... Vamos a incursionar en el capítulo internacional, entramos en la región porque en Chile se produjeron dos días de votación este fin de semana para elegir a los ciudadanos que ocuparán los puestos en la convención que redactará la futura constitución del país trasandino. Con los resultados actuales, la constituyente que redactará la nueva Carta Magna estará formada en más de dos tercios por miembros de las dos grandes listas de la oposición de izquierda y por un salto importante de los independientes que los analistas ya ubican más cerca que de la izquierda que de la derecha. Pero bueno, todo esto lo hemos leído con pinzas. Gracias para aprovechar a Claudio Fantini, periodista y analista internacional y entender un poco más de realmente qué fue lo que pasó y qué es lo que se viene. Claudio, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Un gusto saludarte. Lo mismo para mí. Y bueno, y arrancamos por ahí, ¿no? ¿Qué implica el resultado de esta votación en Chile? Bueno, en términos políticos es un verdadero terremoto, es una vuelta de página desde que se recuperó la democracia tras el plebiscito que permitió torcerle el brazo a la dictadura de Pinochet, siempre gobernaron o la concertación de partidos por la democracia que era la coalición de centro-izquierda o la centro-derecha que llegó a la presidencia por primera vez con Sebastián Piñera y ahora está repitiendo otra vez un gobierno y otra vez con Sebastián Piñera. O sea, los presidentes hasta acá, Patricio Ailwin que fue el primero de la era Post-Pinochet, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michel Bachelet, luego sería nuevamente Michel Bachelet y los dos gobiernos de Sebastián Piñera siempre fueron por la coalición de derecha integrada por Renovación Nacional, RN en su sigla, y la UDI, Unión Democrática Independiente, y por la concertación de partidos por la democracia que era la coalición de centro-izquierda. Bueno, ese bipartidismo o bicoalicionismo, porque son dos grandes coaliciones las que se han alternado en el poder en todas estas décadas de democracia, ese bipartidismo quedó sepultado en esta elección de convencionales constituyentes porque realmente sacaron poco y nada. Mira, vamos por Chile, se llama la coalición en la cual la derecha estuvo incluso con la derecha dura, con la extrema derecha y sacó el 21%. O sea, la centro-derecha de Piñera, Renovación Nacional, UDI y los partidos del centro en la derecha, más la extrema derecha, el 21%. Apruebo Dignidad se llamó la coalición que incluye al Frente Amplio, un movimiento de izquierda, y al Partido Comunista, otro partido de izquierda, con ese nombre no hace falta aclararlo. Y Lista Pueblo, que es otra de las coaliciones de izquierda, sacaron el 18%, la primer coalición, Apruebo Dignidad, y el 15% Lista Pueblo. Y la centro-izquierda, la tradicional coalición que antes se llamaba Concertación de Partidos por la Democracia, ahora se llamó Lista de la Apruebo, sacó apenas el 14%, derecha, más extrema derecha, el 21%, la centro-izquierda, el 14%, los independientes que también son de centro-izquierda, el 7%. Bueno, es un terremoto porque han caído las dos coaliciones tradicionales, por ende, se abre un escenario político en Chile desconocido. El gran salto que dieron los independientes, bueno, es una muestra de que los chilenos están buscando, fuera del escenario político tradicional, están queriendo cambiarlo por otro escenario político. Y este creo que es el dato fundamental, por cierto, hizo caer, hubo un derrumbe bursátil, hubo una devaluación muy fuerte de la moneda chilena, y algunos con un signo de interrogante se plantean el futuro, pero yo creo que lo que está pasando es muy auspicioso para Chile en general. Podríamos arrancar con esa conclusión final para la última parte de tus respuestas, con la importancia histórica de esta votación, Claudio. Mira, Miguel, realmente es impresionante, no solo porque se trata de la primera convención paritaria, esa que va a deliberar por más de un año y luego tendrá que ser aprobada la constitución que redacte por un nuevo plebiscito, va a ser paritaria, va a incluir a las comunidades indígenas, pero sobre todo es la primera vez, Miguel, que se redacta una constitución mediante una convención, una asamblea constituyente que ha sido democráticamente elegida. Esto es una novedad en Chile, este es un salto cualitativo en su vida institucional. Y además, en términos generales y mirando más allá de Chile, lo común, lo normal, es que a las elecciones para constituyentes, para hacer una asamblea y cambiar la constitución, normalmente la convocan aspirantes autócratas, que tienen un inmenso respaldo popular y lo que quieren es hacerse una carta magna a medida de sus ambiciones. En este caso, fue un gobierno totalmente débil, tan débil como quedó el gobierno de Sebastián Piñera a partir de las protestas que estallaron en octubre del 2019 y que él manejó tan soberanamente mal. Y este también es un dato a tener en cuenta, Chile ha ingresado en la dimensión desconocida, pero bueno, esa es la aventura de la democracia. Claudio Fantini, gracias por hoy, buena semana. Igualmente un abrazo, Miguel. Gracias. 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 Gracias.